Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Tenemos que hablar en este vídeo de los neumáticos Pirelli de repostajes de la temporada 2021 porque todo parece estar algo relacionado y es que en estos días Pirelli ha hecho unas declaraciones que son un poco, no sé, que te dejan como fuera de lugar y es que han dicho que a partir de 2021 van a abandonar la filosofía de la alta degradación de sus neumáticos. Sí, os habréis quedado con una cara boca abiertos, o sea, os habréis quedado boca abiertos porque esto es para mear y no echar gota. ¿Cómo que neumáticos de alta degradación van a abandonar esa filosofía desde 2021? ¿Estos neumáticos se supone que son de alta degradación? Que tenemos una parada cada gran premio, podrían en algunos casos terminar la carrera con el mismo juego que han empezado. O sea, si estos son de alta degradación, yo no quiero saber lo que va a ser de baja degradación. Yo creo que vas a poder hacer dos temporadas o tres, le van a dar un juego a cada piloto y pues con ese juego tienes que hacer como tres o cuatro temporadas y las puedes hacer sin problema. Podrías hacer otras más, pero bueno, por seguridad, por si acaso explota o algo. ¿Por qué tenemos además una imagen de... por eso digo esto, tenemos una imagen en exclusiva de cómo van a ser esos neumáticos de 2021? Y ojo porque son impresionantes, a mí el diseño me ha gustado mucho. Fijaos, ahí lo tenéis, sobre todo en la innovación con la que nos sale Pirelli de los neumáticos traseros que son asimétricos. Se supone que esto es para que tengan una mayor tracción, pero en general se les ven muy robustos, se les ven neumáticos con los que los pilotos van a poder tirar al máximo. Lo único que a lo mejor, pues el asfalto sufre un poquito las consecuencias. Bueno, vamos a dejarnos ya de tonterías, pero es eso, es que se supone que van a abandonar la filosofía de alta gradación. Alta gradación se supone que teníamos en 2011, en 2012, en 2013, 2014, 15, 16, pues más o menos también. Y a partir de 2017 hemos tenido muy baja, muy baja de gradación, excepto algún gran premio en exclusiva que pues había blistering por sobrecalentamiento o por lo que sea, pero pocas carreras hemos tenido con dos, tres paradas en estas últimas temporadas. Así que baja de gradación la hemos tenido ya a partir de 2017 y a partir de 2021 incluso vamos a tener más. ¿Para qué? Para que los pilotos puedan tirar al máximo. Lo que quieren a partir de ahora es que los pilotos no tengan que administrar, tengan que administrar lo menos posible todo, sobre todo también el tema de los neumáticos es que ha sido un tema muy controvertido. Y esto podría venir al caso junto a otra cosa que ha propuesto Jan Todd. Jan Todd ha propuesto para 2021 la vuelta de los repostajes. Ya lo estuvimos comentando hace justamente una semana y media o algo así, que yo, si Pirelli continúa así, si continúa con unos neumáticos tan duros, si incluso quiere hacerlos más duros a partir de 2021, quiero que vuelvan los repostajes. Quiero que haya variabilidad estratégica. Ya sea con los neumáticos por alta degradación o ya sea con estos repostajes. Que hagamos varias estrategias, que hagamos dos paradas, tres, una parada, dependiendo de la estrategia. Que pueda jugar, es un papel fundamental. En un equipo de zona media se hace una buena estrategia, pues que pueda obtener un resultado que de otra forma no obtendría. Cosa que ahora lo hemos perdido porque prácticamente todas las carreras son a una parada. Y Jan Todd ha dicho lo siguiente. Va a consultarlos con los equipos y parece que según ahora esta novedad de los neumáticos a partir de 2021, podría estar muy cerca la confirmación de que a partir de 2021 volvemos a los repostajes. Personalmente me gustaría volver a los repostajes, pero estaría satisfecho si hacemos un análisis de pros y contras. Estoy impresionando para ver qué significaría volver a los repostajes. Si hiciéramos eso, significaría empezar la carrera con un coche más ligero. Los coches actualmente se han convertido en demasiado pesados. Es algo en lo que nos hemos fijado, dice Jan Todd. Es algo que no entiendo también porque hay ciertas cosas que yo creo que incluso no se tendrían que consultar a los equipos. Hay veces que los equipos como que tienen demasiado que ver en la reglamentación y tal, porque quieren contentar a todo el mundo. Y al final contentar a todo el mundo no se puede. Pero si la FIA, yo creo que esto tendría que ser así. Si la FIA hace un análisis, consulta además con los aficionados que quieren que vuelvan. Los aficionados quieren que vuelvan los repostajes. La FIA ve que es positivo, va a ser positivo para el espectáculo por muchas razones. Pues dice, pues mira, lo vamos a meter, lo vamos a meter y punto. Es que no hay razón para no hacer una razón muy de peso. Hablan de seguridad, pero yo creo que los mecanismos para meter la gasolina, yo creo que se habrá incluso modernizado y podría hacerse mucho más seguro de lo que se hacía hace 10 años, cuando teníamos esos repostajes. Y el tema económico ya no hablamos, porque en un equipo de Fórmula 1 esto sería como una mierda. O sea, tal cual, sería una mierda con todo lo que gastan alrededor. En la vuelta de los repostajes sería prácticamente nada en sus bolsillos. Y los pilotos están básicamente de acuerdo con que vuelvan. No saben si a lo mejor sería esto bueno, lo que es bueno en general para el espectáculo o no, habrá que verlo luego en pista cómo sucede, pero en general sería mucho mejor. Y estos son los motivos que son positivos de una vuelta de los repostajes. Serían negativos, por ejemplo, porque perderíamos el tema de las paradas de 1,9 segundos o las paradas de 2 segundos, las paradas tan espectaculares que tenemos hoy en día. Pero ganaríamos, por ejemplo, que los coches serían muy poco pesados durante toda la carrera. O sea, al final los coches, sobre todo al empezar la era híbrida, se han vuelto muy pesados. Con la carga de combustible que tienen al principio de la carrera se vuelven unos auténticos tanques. Que parece que van sobre raíles, porque son tan pesados que es muy complicado el poder extraer el máximo, sobre todo a ese principio de carrera. Irían más ligeros, con lo cual podrían tirar al máximo siempre. Teniendo en cuenta que van prácticamente descargados y que los neumáticos también son extremadamente duros, podrían ir al máximo todo el rato o prácticamente todo el rato. Lo que nos daría lugar a que podamos ver más errores, a que veamos a los pilotos yendo al máximo durante toda la carrera, que se cansarían más, que, no sé, veríamos como una Fórmula 1 en general más exigente para la mecánica, para todo, para los pilotos, lo veríamos más, veríamos esa velocidad también en carrera que se perdió a partir de 2010, sobre todo al principio, porque los coches son muy, muy pesados. Tienen 105 kilos al principio de la carrera que se reducirían masivamente. Y esto pues daría chance a los pilotos también a que puedan luchar cuerpo a cuerpo mejor, porque con un coche más pesado es mucho más manejable en ese tipo de situaciones. Lo cual pues hace a los pilotos que estén más felices. Veríamos esa variabilidad estrategia que queremos, no a lo mejor del modo que queremos, porque, bueno, es que esto de la variabilidad estrategia siempre va a estar ahí, porque cuando hay, por ejemplo, un adelantamiento por alta degradación de uno de los pilotos, al final está en desventaja. Y si lo viéramos también, porque uno tiene menos carga que otro, pues también estaría en desventaja. Pero yo creo que ganamos, ganamos en general mucho más de lo que perderíamos. Y si Pirelli va a tirar por este apartado, porque los pilotos puedan tirar al máximo, porque los neumáticos sean lo más duros posibles, yo creo que la vuelta a los repostajes es no obligatoria, pero sí que sería muy positiva para el espectáculo de la Fórmula 1, ya se estaba batiendo, para su introducción de nuevo en la Fórmula 1 del año 2021, que promete ser una revolución y con esto lo sería aún más. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Perderíamos más de lo que ganamos? ¿Ganaríamos más de lo que perdemos? Yo creo que ganaríamos más de lo que perdemos. Dejadme en los comentarios, ¿qué opináis? Suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.